Bueno señores, es un lujo tener aquí a este analista político, experto en el tema de la diplomacia también y dirigente político porque esa es la ventaja de que podemos hablar de aquí pero también de allá y nuevamente recibimos en nuestro espacio a Víctor Villanueva. ¿Qué tal hermano? Bien, bien, siempre un placer aquí como debe ser en la quinta pata. En la quinta pata. Vamos a hablar Víctor inmediatamente del tema que impacta a la región y también por qué no al mundo por la importancia estratégica que tiene Venezuela. ¿Cómo tú ves, te voy a hacer una pregunta compuesta, cómo tú ves el escenario político de Venezuela, el impacto para la región y sobre todo algo que nos importa mucho, ¿cómo valoras tú el papel que jugó como observador internacional invitado por el Consejo Nacional Electoral de ese país el expresidente Leonel Fernández? Bueno, ya estamos a prácticamente cinco días del proceso del robo de las elecciones en Venezuela. En este contexto burdo y absurdo en cuanto a lo que es el irrespeto al ejercicio más prístino que tiene la democracia que son esencialmente las elecciones, porque por las elecciones se cataliza ese mandato del colectivo frente a sus representados y eso ha sido vulnerado en Venezuela y sobre todo cuya primera víctima ha sido el sistema electoral y el gran perdedor de este contexto es la credibilidad en ese sistema electoral, porque la oposición nueva vez confía en unas reglas de juegos democráticos acordadas previamente en Barbados en el año 2023, donde se estableció el día, la modalidad y las condiciones de las elecciones y todas las partes cumplen a excepción del oficialismo, pero aún así se apuesta como esa única vía para establecer ahí el respeto a lo que es la voluntad libérrima de lo popular y lo que ha acontecido ha sido un robo burdo y que no tiene ni siquiera el mérito de haber sido algo bien diseñado, porque si hubiesen diseñado algo bien yo te dijera bueno, se la ganaron, está bien, pero ni siquiera un acta de nacimiento tienen por mesa, un acta electoral, no hay un acta de nacimiento que determine ha nacido esta criatura, más bien lo que tenemos es la reiteración del mismo ejendro que ha significado, menos que el chavismo, el madurismo, porque hasta Hugo Chávez supo perder en Venezuela, hubo procesos, sobre todo de constituyentes, que Hugo Chávez perdió y supo reinventarse desde abajo, desde atrás, y consolidar su como visión de Estado, la de él, yo no la comparto al 100%, pero en este caso tenemos una concepción distinta, cuyo origen de principal teatrero, no hay que verlo en los linderos de Venezuela, sino más bien en Cuba, que son los que han prohijado precisamente en la postrimería de la vida de Hugo Chávez, fueron los que prohijaron la opción de Maduro al frente del Estado de Venezuela, y que son ellos esencialmente los que están deviniendo todo este contexto que se tiene. Una pregunta, Víctor, dicen sectores que son afectos al madurismo, que es que al presidente Maduro no lo han dejado gobernar, que casi desde el día uno ha estado recibiendo intentonas de golpe de Estado, que conspiraciones, ¿qué tú crees? ¿Tiene algún asidero eso de que Maduro realmente lo que se ha pasado estos casi 11 años de ejercicio del poder, más que defendiéndose o teniendo que hacer un ejercicio más reactivo del poder que de construcción? Sí, porque la culpa siempre es de otro. Aquí es de Irak, aquí es de Ucrania, aquí es de la pandemia, aquí es hasta si se trae un autobús en una esquina en Perú, entonces siempre la culpa es de otro. Yo creo que no ha habido ningún intento real de golpe de Estado contra lo que ha significado su paso por el Palacio Miraflores. Por lo tanto, si hay argumentos con respecto a eso, esos realmente son argumentos baladíes. En realidad, él ha gobernado como le ha dado el deseo, lo que pasa es que él ha tenido que confrontar los efectos económicos de sus medidas. Él ha tenido que confrontar los efectos de lo que ha significado haber recibido medidas contra medidas unilaterales de otros Estados a razón de la agenda y lo que él ha tenido en su propio país. Lo que sí ha habido en Venezuela ha sido un desgobierno y una autocracia que se define esencialmente por dictar ellos mismos las normas de juego supuestas en función a la sociedad. Y eso no tiene nada que ver con que él no lo han dejado gobernar porque lo que sí ha habido en Venezuela es que él no ha dejado vivir al pueblo. No es que no lo han dejado gobernar, él ha gobernado. Él no ha dejado que el pueblo viva decentemente, a la altura como siempre ha vivido Venezuela, el referente que ha sido Venezuela en todo lo que es la construcción de nuestra democracia como región, como hemisferio. Y eso realmente es un capítulo funesto en la historia de ese país, de la región. Mira, Víctor, yo quiero aprovecharte en algo fundamental, primero, para edificarnos y a los que nos escuchan. Bueno, porque se ha hablado mucho de la participación de Leonel Fernández en las elecciones de Venezuela, pero él fue como observador invitado por el CNE, independiente de las bemoles de su composición y su presidente. Primero, dinos cuál es el rol, la función protocolar y legal de un observador electoral durante un proceso. Para nosotros entender, por ejemplo, ante los cuestionamientos, por qué Leonel no habló antes, por qué él no dijo tal cosa, por qué él no tomó una posición más radical, que es lo que se pregunta a mucha gente. Primero, vamos a edificarnos cuál es el rol de un observador en las elecciones como invitado. Mira, esto ha sido un escenario que yo realmente he quedado estupefacto. Primero, por la falta de agenda de trabajo que se tiene desde el Palacio Nacional, de los asesores del presidente de la República en materia comunicacional, como específicamente don Rafael Cerame, y que desde ahí, usted en lugar de utilizar un periodo de transición para orientar a la población sobre los problemas reales del país y las soluciones del país, el Banco Central se está quedando sin liquidez en las reservas internacionales, no aparece pollo, vuelve y ratifica las medidas del control de las tasas de interés. Entonces, en lugar de dar explicación en función a eso, los asesores del Palacio Nacional, que le pagamos nosotros, lo que están es haciendo al observador más observado de la historia de todo proceso electoral del mundo. Porque yo creo que ningún observador en el planeta ha recibido los focos mediáticos que ha recibido Leónel Fernández a razón de la agenda de propaganda del gobierno dominicano, frontalmente así lo digo, porque desde ahí salió esa línea y además los que han opinado sobre eso, se nota claramente cuál es su hilo conductor en la narrativa. Pero tenemos lo siguiente, un observador es una persona o una figura o un conjunto de técnicos que son invitados por el Estado que los recibe, por el organismo acreditante que los recibe, para que sean unos veedores de lo que significa lo organizacional del proceso electoral. En ninguna observación electoral a usted se le da facultad ni de fiscal, ni de procurador, ni de persecutor, de ninguna de las faltas o no que tenga un proceso sobre el cual usted va a observar. De hecho, en la calidad de expresidente de Estado, usted tiene inclusive otros lineamientos protocolares que le restringen más sus actuaciones frente a un proceso de observación y que no se da a declaraciones, sino que se opina mediante un informe final. Y aquí, lejos del afán de buscar una satisfacción en tendencia en redes sociales o en medios de comunicación, es en función al proceso democrático. Y en lo que se vivió en Venezuela, insisto, acorde a las reglas de Barbado en 2023, es que Leónel Fernández no necesariamente fue invitado por el Consejo Nacional Electoral, sino que también hubo un consenso, desde los geopolíticos hasta de los actores que participan en el proceso, que fue lo que determinó que él decidiera ir hacia allá. Porque cuando yo escucho que él tiene, esto es elucubradores, y sobre todo de plataformas y redes sociales, que para generar likes y views, el nombre de Leónel le es muy fértil, es muy atractivo. Leónel genera tanto lucro a lo que se dedican a la parafernalia del abuso, de lo que significa divulgar contenido mediante plataformas tecnológicas. Leónel genera tanta rentabilidad que llega inclusive a la manipulación para atraer la atención en lo mediático. Pero aquí lo que tenemos es una persona que, por ejemplo, en los seis años de mandato de Maduro, no le ha aceptado una invitación a Maduro. Si Maduro lo hubiese invitado, él no hubiese ido. Y cuando yo escuché que él fue para validar un fraude que se venía a venir, yo lo que digo es, se le cayó la noticia cuando él empezó a sacar las fotos, reunidos con toda la oposición. Y que mientras aquí le tenían, con la parafernalia comunicacional y lo fértil de la especulación para los que tienen plataformas tecnológicas de comunicación, hundiéndolo sobre la tendencia negativa que de por sí el nombre de Maduro implica. Él allá entonces estaba siendo aplaudido, respetado, valorado y buscado para buscar solución a los problemas que se iban presentando por parte inclusive de la misma oposición. Es decir, había una dicotomía. Aquí la agenda programática de un presidente de la república que lo que quiere hacerse gracioso con tendencias ideológicas a la cual no lo asumen todavía, como el grupo de Lima, de presidentes, de ultraderecha. Y allá entonces, todo lo que son los actores claves de un proceso que nos es ajeno de lo que es implicarse, un proceso electoral, pues entonces valorándolo, destacándolo y pidiéndole a toda hora intervenciones, intervenciones, intervenciones en los distintos procesos evolutivos que tuvo el día de las elecciones. Es decir, que se evidencia que esa agenda que aconteció en el país, que el gobierno dominicano, el gobierno del PRM, los asesores del presidente Abinader, siguen con el frenesí de lo electoral, le temen al proceso de evolución electoral que tiene Leónel Fernández y la fuerza del pueblo, y no ha sabido ni siquiera respetar el simbolismo de lo que es una transición, ni mucho menos, me imagino, lo que sería el debido respeto a los primeros 100 días del mandato que le corresponden al presidente Abinader. La decisión, disculpame, la decisión que tomó el Estado Dominicano en la forma en que se pronunció sobre las elecciones. ¿Esto se relaciona algo con la estadía de Leónel allá? Es decir... La decisión del gobierno. Del gobierno de fijar su posición sobre lo que pasó el día de las elecciones, que como consecuencia a estas declaraciones trajo el retiro de los diplomáticos venezolanos. Esta decisión del Estado de pronunciarse tenía que tomar en cuenta de que uno de los observadores oficiales, era dominicano, expresidente de la República, estaba en un país donde evidentemente ya se venía por lo menos el conflicto social. ¿Tenía que el presidente Abinader pensar en que si eso podía afectar la estadía del presidente Leónel Fernández cuando ya había una fuerte campaña de que el presidente Fernández era un aliado de Maduro? Cosa que ya esto, con el ambiente tenso que hay en Venezuela, pues pone en peligro al presidente Fernández. Y que entonces el Estado decida pronunciarse de esta forma, sabiendo muy bien, sabiendo muy bien el Estado Dominicano, lo que venía, la respuesta que venía. No, vamos a ver. De entrada, Leónel va a título personal, no va en representación del Estado. Lo que determina el Estado no tiene por qué implicar. Todo lo contrario. Un expresidente es una figura de respeto y referencia para nuestra democracia. Todos los expresidentes. Ahora, tú le das ese matiz ahí, en ese umbral, pero su rol ante lo que fue solicitado fue una invitación a título personal. La invitación no llega al gobierno dominicano y el gobierno dominicano decide que él vaya en misión, porque entonces tendría que ser una misión diplomática especial en representación al cual de la Comisión de Viena. Si hubiese sido así, sí. Lo que tú planteas, sí hubiese tenido implicación, pero es totalmente independiente el Estado a fijar postura indistintamente y quién está en ese territorio. Ya después tú buscas cualquier otra medida para protegerlo en caso de que sea necesario. Pero fue prudente que el presidente se pronunciara mientras Leónel todavía estaba en el territorio personal. No, no importa. El presidente de la República maneja su tiempo y es su interés. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene ni prudencia ni prudencia. O sea, eso no... Porque, insisto, el presidente Fernández no estaba ahí en representación del Estado dominicano. No, no, yo sé que no, pero recuerda, por ejemplo, Leónel Fernández es un presidente dominicano. Sí. Un ex presidente dominicano. Que para todos es conocido que estaba como observador. Y como tú señalaste ahorita que hubo unos encuentros en 2023 para dirimir que él iba, yo, y te lo suelto como pregunta, asumo que evidentemente entonces Leónel Fernández tuvo que reunirse con el gobierno dominicano y con sectores para informarle eso, ¿no? No, 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 no. Es que son actividades que van ajenas a la dinámica de cada quien. O sea, Leónel no tiene que consultarle. No, no consultarle, pero por lo menos informarle. No, tampoco, ni recibe auspicio, ni nada por el estilo. Ni tampoco es aliado de ningún Maduro. Porque se señala mucho eso, insisto. Yo quiero saber en qué pueden ser aliados. Porque en la vez anterior, él también participó como observador hace seis años. Insisto, hubiese ido... Pero no tenemos un viceministro que va permanentemente a cantarle a Maduro. Entonces, y eso implica al gobierno. Coño, sí. Entonces... Que debería renunciar a votar. Eso implica al gobierno. Tú no puedes llevarlo a que eso implique. Y ese tiene más estatus dentro del Estado que el mismo Leónel frente al Estado, en términos organigrámicos. Entonces, al final y al cabo, todo eso son cuestiones de especulación. Leónel ha servido en Ecuador, ha servido en México, ha servido en distintos países como observador electoral. Ha estado en Europa, ha estado en Estados Unidos, ha estado en toda la región, en distintas partes del planeta, precisamente en contribuir a que haya un peso y un contrapeso de la democracia, en los baluartes de la democracia. Y todo esto es una obra tendenciosa de marketing y propaganda política increíblemente electoral a estas alturas. Pero Víctor, mira, yo escuchando te veo tu posición con relación al tema del gobierno de Maduro y la forma de gobernar, ¿verdad? Que evidencian o no tu posición de que tú no estás de acuerdo con la mayoría de la forma en que se ha manejado Maduro y mucho menos las elecciones. Y esa posición tuya, inclusive, es más radical que la de Leónel. Leónel fue más diplomático. En ese mismo orden, vemos la declaración pública de Omar Fernández. En ese sentido también, más radical que Leónel. La posición de Leónel representa la posición de la fuerza del pueblo, él como presidente y líder de ese partido, o la fuerza del pueblo emitirá un comunicado, o aquí todo el mundo va a tener una posición de cabeza distinta con relación al tema de Venezuela, porque hay una gran crítica a nivel nacional que se ha generado aquí. Bueno, Leónel se ha remitido a la postura diplomática que tienen otros países, y eso se entiende en los países que son diplomáticos, para salvaguardar la relación diplomática con Venezuela. Pero hay quienes dicen, bueno, pero Leónel pudo haber sido más enfático y decidir y decir claramente si él está de acuerdo o no con lo que está haciendo Maduro y con la posición del gobierno de Maduro con relación a las elecciones, o si está de acuerdo con la postura de la posición, de qué lado está el Daniel Fernández en el conflicto de Venezuela. El lado de la democracia, como siempre lo ha estado, como lo estuvo entre Ecuador y Colombia, como lo estuvo entre Venezuela y Colombia, como lo ha estado en los otros conflictos de la región que le ha actuado, como ha estado de frente también en Cuba, frente a Estados Unidos. Siempre ha estado del lado de la democracia, y eso no es tendencioso. Él unió, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez y a Hugo Chávez. Y a Correa. Y a Correa por otro lado. Y eso es tendencia... ¿De qué tendencia ideológica de Álvaro Uribe? Entonces, por tener un lazo, vínculo de amistad entre ellos, ¿tú crees que eso tipifica a Leónel de alguna manera? Lo que pasó en Honduras, por ejemplo, él denunció como un gobierno de facto golpista a Micheleti, y en medio de su gobierno le aterrizó en calidad de presidente en Honduras para sacar de la embajada de Brasil al expresidente Zelaya, porque era una transgresión a la democracia de ese país. Entonces, aquí nadie tiene el tupé del tamaño de los timbales democráticos que tiene Leónel Fernández, y nadie se la ha jugado en los escenarios, inclusive, adversos. Entonces, es muy bonito, usted sea un popi del poder, y enunciar cosas con un aparato propagandístico. Y otra cosa es dimensionar lo que es la democracia y lo que le ha costado la democracia a la región. Y en todos los escenarios, en donde se le ha llamado en consenso colectivo, porque él va a Venezuela, insisto, en consenso colectivo, sus exigencias particulares, yo voy a ir ahí si todos están de acuerdo, aún sea solo de observador. ¿Por qué? Porque lo que ustedes dicen, o dejan de entender, que no es por postura de ustedes, sino que así sea llevado a propaganda, que él es amigo de quién, él es amigo de la democracia. Su único compromiso es con los estamentos democráticos, porque él ha luchado aquí, porque él dejó su partido, de origen de toda su vida, porque es inquebrantable su valor hacia los principios democráticos. Entonces, él lo va a pregonar internamente y lo va a promover por otro lado. De otra manera, no, es una persona coherente con sentido de historia y su compromiso con la democracia. Él no tiene compromiso con nadie como se llame. Y por eso le pica a muchos. El peso que tiene el nombre de Leonel Fernández le pica a muchos, porque otros se ven ahora en la proyección de que en algún día serán expresidentes y quieren ser los únicos que sean los referentes en cuanto a la agenda internacional, cuando la agenda internacional ni siquiera lo digiere, porque esboza una cosa con la boca y su gobierno se comporta de otra. Y creen como que eso no se estudia. Si hay un funcionario de la Fuerza del Pueblo que pueda afrontar esta pregunta que te voy a hacer ahora, eres tú. Vamos a ver. Se ha dicho rumores en las redes sociales lo que tú dices de los especuladores, de estos lares. Eso es una industria. Es un nombre bueno para un podcast. De que la Fundación Funglode ha recibido algunas donaciones del gobierno de Venezuela. Y que por eso Leonel Fernández tuvo que ir a devolver el favor a Nicolás Maduro. ¿Qué hay de cierto de eso? Ya se una es la quinta, esa es la séptima, Pat. Vamos a ver. Pero mira, y dirán eso, y dirán más. No dijeron que la planta de nosotros. No hay nada de cierto. No dijeron que la planta de allá fue adquirida. Sí, pero Funglode recibe. No dijeron que. O sea, mira. Sí, pero Funglode recibe. No, Funglode, mira, como fundación, tú registras como fundación las donaciones en el Ministerio de Hacienda. No hay ninguna de Venezuela allí. ¿Dónde está? No, no, te pregunto. No hay ninguna de Venezuela. Ah, muy bien. No hay ninguna donación en función a eso. Todo lo contrario. Y yo creo que en el consejo directivo ni lo aceptaríamos. Ni lo aceptaríamos. O sea que, si yo no puedo dedicar neuronas a generar tendencias con falsos argumentos. Yo creo que es un ejercicio para tener un micrófono. Bueno, si hay alguna prueba documental, yo te hubiese entendido más la pregunta. Porque, mira, en tal documento se evidencia esto. Cierto no, pero está en tal documento. Pero que lo diga un guanajo, un tipejo, en una plataforma o en un lugar, óyame, eso realmente es un flaco servicio a lo que es el sagrado mandato de tú edificar opinión pública. Y en este caso, lo que siempre se ha llevado al escenario de la especulación, no hay una fundación en este país que tenga mayor nivel de transparencia y sobre todo de evaluaciones hasta por adversos que en nuestra fundación. Claro, pero Víctor, hay que dejar algo claro. El hecho de que Venezuela done alguna algo a Funglode... De entrada no se recibe. Ok, no se ha hecho ahora. Pero el hecho de que fuese así, eso no implica ninguna extrañeza. Porque ahora extrañeza... No se les recibe nada al gobierno. Ni al gobierno dominicano, ni a ningún extranjero. Porque ya eso te implica otra cosa. ¿Por qué no se les... Funglode no recibe... No, señor, ni un peso. ¿De dónde? Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De donaciones privadas todas? Privadas y no de otro país. Y vinimos a hablar de Funglode. Porque yo vine como dirigente político. No, no, pero es bueno que tú aclares eso. Si Funglode no recibe... Es que yo no sé dónde sale la confusión. Entonces, porque yo no había visto eso en el debate y yo estoy en la prensa todos los días. Lo que pasa es que tú tienes donaciones privadas. Tú haces a un consejo de donantes tus proyectos para el año 2025. Y en el 2024 tú le presentas a los donantes. Y los donantes dicen, estos sí, estos no. Aquí están los fondos. Y tú vives un año, trabajas un año, con eso ya preestablecido. Entonces, ¿dónde está la necesidad de recibir dinero de nadie? Pero no, repito, no aceptan capital extranjero. ¿Pero dónde está? No, no, te pregunto. Imposible. Mucho menos una fundación que está constituida en Estados Unidos, que está constituida en Europa, que tiene todos los reglamentos aplicables. Y de hecho, por si quieren tener alguna duda, ajeno a cualquier capacidad de injerencia interna política en este país. Entonces, yo creo que si van a utilizar ese guioncito, nos ayudan mucho, porque nos ponen en la palestra a un político lo que más se quiere que se hable, que sea transparencia, y nos edifica sobre un segmento poblacional, sobre la base de la victimización de la figura política. Que no hay mejor voto que ese, porque es un voto duro, porque te consideran como víctima. Entonces, yo creo que esos son argucias, especulaciones, y gente que pretende en otras cosas, hacerse virales u otras cosas. Yo realmente me ha piado mucho de la gente que tenga ese tiempo. Mira, yo particularmente, Víctor, con el tema de Venezuela, volvemos al tema de Venezuela, y Leonel Fernández, yo soy de lo que digo, y quiero identificar aquí la línea discursiva, porque no la entiendo, o sea, la argumentación comunicacional, y por eso te preguntaba en principio, ¿cuál es el fundamento, la función de un observador? Porque luego de eso, se ha seguido, más o menos en la misma tesitura. Bueno, ya, él fue observador, dio una posición, pero ahora su posición política, ta, 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 como que no es vinculante del que él haya sido observador. Bueno, ya le hizo, él cumplió el rol de observador, ahora ya es un político dominicano que está aquí. ¿Cuál es la postura de Leonel, que es un sublíder internacional, debería sancionar y reprender a Maduro y tal? Inclusive, hay una comunidad venezolana aquí que exige eso de Leonel Fernández. Y mi pregunta es, ¿eso se estila, o es contraproducente al protocolo de un observador que vaya en calidad de observador, de su posición de observador, y después de una posición particular? Porque, te lo pregunto, en el sentido de que si eso no afectaría entonces, la misma trayectoria del liderazgo futuro, porque, te lo digo yo particularmente, yo invito a un observador porque entiendo que es neutral y objetivo en su opinión, y me hace ese informe, y después me acaba, entonces no es confiable. Mira, vamos a ver, él emite un comunicado. Exacto. Lo primero que utilizaron, él llegó un día miércoles, la elección un domingo, y el día jueves, él le da unas declaraciones en donde el gobierno aquí la difundió por todas sus plataformas el mismo día domingo. Un contexto de un jueves, pero ¿por qué lo hacen? Porque hasta el mismo día de las elecciones no había habido problema. El problema empezó en el escrutinio, en el conteo, en el momento del conteo, ahí empezó la crisis. Y aquí ya tenían el material preparado para sacarlo el domingo, en medio del problema. Empezaron a reportarse los problemas, sacaron también aquí la versión de Lionel de que todo estaba bien y que no había problema. ¿Sí o no? Sí, así fue. Segundo, y eso fue Rafael Cerámez. Anótenlo ahí, y caigan la trapa, usted vea quién es. Segundo, ustedes toman, ellos toman más bien, perdón, lo que, lo que, bueno. Corriente, corriente. La euforia te lleva. Tiene esa fuerza. No, perdónenme, cualquiera es abruta a mi parte. Pero, ustedes toman lo que es la, la declaración de él. ¿Y qué te dice? A sus cintas resumen. ¿Entregue las actas? ¿Pero cómo usted se va a declarar ganador sin las actas? Pero vamos a ver. Usted duró, retrasó el proceso de los boletines. Aparece sin una gráfica que usted tiene el 80% de un papelito y que es irreversible en horas. Pero al día de hoy no se ha podido mostrar un acta donde Maduro haya ganado. Entonces, en caliente, ¿qué hace el observador? Espérate, porque tú tienes a la oposición pidiéndote interlocución, pero interlocución también depende de que el otro te acepte. ¿Qué tú haces? O me radicalizo acá o le soy útil a los opositores. Entonces, para ser útil a los opositores, ¿dónde tengo que abrazar? ¿Cuál extremo? Si me voy al opositor, ¿qué voy a hacer? Pierdo al opositor o al gobierno. La neutralidad. Entonces, su rol en neutralidad en el terreno, ¿por qué él duró tanto? Yo escuché a una comunicadora venezolana que yo la veía cuando pequeño, en un programa de chistes de Venezuela, que él tardó mucho. Hermana, yo sé que usted es ajena a que lo que no se ve en política es más interesante que lo que se ve, pero si él hubiese actuado en caliente, muy probablemente ni Lula da Silva, ni Anthony Blinker, ni Joseph Borrell de la Unión Europea hubiesen exigido exactamente lo mismo que dice el comunicado de Leonel. Pero adicionalmente, el grupo de expertos de la ONU que estaba en el terreno también dijeron lo mismo que Leonel. Bien, le diste un golpe bajo. Según, tercero, ¿a quién? A la beba le dio un golpe bajo. ¿Así que se llama? Sí, que la beba veía cuando él era pequeño. Entonces, sí, cuando... Y también, no, es verdad, pero no deja ver. Se mantiene bien, pero está viejita. Tu comentario no es bienvenido. Sí. Pero en este caso, tú tienes al centro cárter que el mismo día, que al día siguiente a la elección también concluyó con lo mismo. ¿Cuál es el denominador común de todo el mundo? Hasta de la llamada de Biden con Lula da Silva sobre el tema de Venezuela, concluyen exactamente en lo que dice el comunicado de Leonel. Entonces, el comunicado va a llegar sin un consenso. Él va a emitir un comunicado sin un consenso. Esbozado al aire. No, hermano, eso es alta política. Por eso tú llevaste a un expresidente ahí para utilizar su influencia en el mundo para alinear el vocerato mundial sobre lo que se está reclamando. Al final y al cabo... Y al final y al cabo qué mejor él haber sido un bravucón y darle dos galletas maduro o alinear la presión del mundo sobre un mismo punto entre el asalto compadre que usted no ganó. Entonces, en el lenguaje diplomático hay un acervo y en el lenguaje de la calle hasta el aspiracional de la impotencia de las personas y más de los venezolanos que han tenido que pasar tanto y hasta dejar su país por eso yo sé que es otro el desacervo. Yo lo sé, yo lo comparto, lo vivo, lo siento y me duele. Por eso soy total, visceralmente opuesto a lo que significa ese aborto de la naturaleza en el Palacio Miraflores. Entonces, la cuestión está en que la gente es muy... son muy ligeros. Así que hubiera uno que tiene parece una peluca, una cosa. Son muy ligeros esbozando argumentos sobre un contexto que ni ellos mismos entienden. Y que ellos mismos saben. Víctor, que algunas de las posturas que tienen, por ejemplo, Eva, yo vi otra venezolana lo mismo. Él dura mucho, ¿por qué no? yo lo que evidencio es un desconocimiento. Y la gestión de eso, eso es el tiempo. Antes tú podías tener un tiempo para hacerte redactar. Sí. Eso es el tiempo, y es una llamada, es una gestión, una reunión improvisada, son puntos de tensión, es una reclamación del mundo, y una reclamación de María Corina, eso es el tiempo. Apareció Borrell, déjame hablar con él, ya lo conseguí, que estaba en Vietnam. O sea, y estaba en Vietnam. Entonces, te lo digo porque yo trabajo en eso. Entonces, no es verdad. Y el informe salió en 24 horas. Pero por Dios. Pero así yo veo, por ejemplo, porque no es solo los inverbes a la dinámica, no por la persona. Pero uno que no inverbe en asuntos electorales, que es de aquí de Participación Ciudadana, un tuit ahí. Estoy esperando, pero ahora de cerrado el proceso, estoy esperando el informe de Leónel Fernández. Y usted en Participación Ciudadana, ¿cuándo lo sacó en dos horas el informe? ¿Cuándo? Cuando aquí no ha habido problema a ese nivel de Venezuela. Pero, por ejemplo, usted dijo algo de que aquí se vendió, se cambió droga por voto. ¿Usted dijo algo? Entonces, yo creo... ¿Dónde está ese informe? ¿Dónde está? Es ese informe. Yo quiero verlo. Las casas de campaña que se armaron. ¿Usted dijo algo sobre eso? Entonces, yo lo que creo es que el peor servicio que se le puede hacer a los que necesitan los venezolanos es alimentar tendencias de especulación y peor y peor, mucho peor con alguien que se jugó su faja, su prestigio y su nombre para ir a ser un garante de una transición democrática? ¿Por qué no fue a incidir en que el proceso fuera a favor de nadie? Digo yo. Víctor, se ha dicho que aquí en la República Dominicana los dominicanos hemos sido víctimas de fraudes electorales, específicamente en los tiempos de Balaguer, pero en la forma en que se dio, no... En algunas veces en esos llamados fraudes de Balaguer se dio así como se dio en Venezuela en el sentido de que el árbitro electoral dice, ganó fulano, bye bye, nos vemos. Pero aquí por lo menos... Sin presentar a actas... Sí, se dio así. Hoy se fue a la luz pero se va a la luz y los resultados cambian pero ellos falsifican lo que sean sus resultados pero lo muestran. O se dio en que ganó fulano y no mostraron nada. No, mira, los procesos electorales se van perfeccionando en cada proceso. Lo que teníamos en los 70 no es lo mismo que tenemos ahora. Entonces, el proceso de Venezuela, el sistema electoral de Venezuela es uno de los más robustos de toda la región. De hecho, nosotros en las reformas electorales distintas hemos aspirado a que sea como ese. El problema es son los que están ahí. ¿Ustedes no vieron un famoso selfie que salió de una persona en el centro del cómputo del CNE que se hicieron un selfie? Es falso. Y toda la pantalla es falso. Y toda la pantalla pues yo lo vi el mismo día. Y toda la pantalla dando al mundo dándole la ventaja abrumadoramente. Es decir, por eso no han sacado un acta. ¿Tú crees que si Maduro tuviera un acta que él está ganando lo hubiese sacado? Entonces, tú tienes un sistema electoral que es robusto en sí mismo porque lleva la firma, la boleta, la observación, lleva que se imprime electrónicamente y tú entras en la urna lo que tú decidiste que iba. Y hay un cotejo. Claro que sí. Y hay algo que nadie sabe. Cada venezolano en su mesa electoral puede imprimir los resultados de su mesa del propio sistema del sistema de Venezuela. Es un sistema expulgable que tiene capacidad que por ejemplo cuando tú veas la manipulación de estos retrógrados de propaganda mientras estamos sumidos en miseria, miren lo que ellos estaban. Que Leónel dijo un estribillo que confía en el sistema electoral que es un ejemplo que lo dijo hace seis años hasta con los bigoticos lo tenía y lo pusieron a correr ahora y peor aún hubo un medio de comunicación de prensa escrita que lo sacaron como nota de prensa por escrito que en medio del caos de Venezuela sacaron por escrito eso. Entonces, eso es lo que evidencia es la podredumbre comunicacional que tiene la República Dominicana súbdita al Palacio Nacional y lo digo yo no ustedes. Sí, no, te iba a preguntar sobre la posición de la OEA qué pasó con la OEA si lo que se estaba pidiendo allí era señor muestre las actas no qué petición más justa que esa pero entonces la OEA no alcanzó los votos suficientes qué crees que pasó ahí con evidentemente la contradicción de Lula da Silva que por un lado dice a título personal entregue las actas pero cuando le toca votar para que eso sea efectivo en la presión internacional pues se abstiene igual Colombia Colombia también qué pasó ahí qué pasó no, pero tú tuviste el argumento de México no estuvo presente no, pero él explicó por qué pero quiero que Víctor es un asunto geopolítico de unos intereses mira, ahí se evidencia lo que miren la OEA reúne liderazgo político de la región tiene un consejo permanente para tratar precisamente aspectos que vayan en contra de que amenacen la democracia en el hemisferio como la tiene la ONU el consejo de seguridad que atiende los temas que van en contra de la paz y la seguridad internacionales se esperaba aunque el consejo permanente lo vea sus decisiones son exhortativas no son vinculantes de aplicación inmediata como así la del consejo de seguridad de la ONU que son vinculantes de acuerdo al capítulo 5 y 6 de la carta de San Francisco pues entonces aquí lo que hubiese sido aprobado ahí tenían meramente un sentido simbólico pero yo creo yo creo que la región nuestros pueblos de América merecían un llamado de atención en consenso y unánime sobre lo que pasa ahí en Venezuela a mí me dolió mucho ver no solo esos presidentes sino hasta figuras emblemáticas como este del de Uruguay Pepe Mojica validando esa vaina porque por lo menos por lo menos ellos debieron de establecer ahí un voto a la vergüenza por la duda porque a diferencia de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador yo que viví en México en el año que él participó en las elecciones frente a Rafael Calderón y que en un escenario de 60 millones 80 millones de votantes quedaron a una diferencia de miles de votos él constituyó un gobierno paralelo en el Zócalo de México y desde ahí puso a temblar todo el acervo democrático la institucionalidad democrática de México alguien que hizo eso venir con estas mañanitas no sé si a título de tequila a esbozar ahí que no hay pruebas de que hubo un fraude en Venezuela no lo que no hay pruebas señor presidente de México con todo respeto es que Maduro haya ganado lo que no hay un acta es que Maduro haya ganado y nuestros pueblos nuestra democracia nuestra historia nuestro acervo identitario merecía que por lo menos eso que iba a ser enunciativo fuera coherente a lo que son los principios que nos ha costado mucho construir en la región lo de la OEA no es otra cosa que una falla propia ya de una institución endeble desacreditada por su vínculo con los Estados Unidos dependiente de Estados Unidos de Canadá y que ha dejado de hace mucho tener esa razón o sea dependiente de Estados Unidos entonces no para allá el tema de Estados Unidos ajá tú dices que la OEA dependiente de Estados Unidos evidentemente pero supuestamente dentro de la narrativa Estados Unidos está a favor de la iniciativa por eso hicieron la reunión ahora porque no lo hicieron previamente para garantizar el proceso exacto por ejemplo es decir que ahora en este en esta reunión de la OEA estamos hablando entonces de que Estados Unidos pues le dio una mano a Maduro aquí no Estados Unidos entendió que el madurismo iba a cumplir las reglas de Barbados que fue una exigencia de ellos para el levantamiento de las sanciones y para poder hay otra historia hay otra historia claro ¿a la control de Estados Unidos sí o no? pensamos que sí en teoría a todos los países pero en esta decisión en la práctica ¿qué pasó en esta decisión? y cuando tú ves los donantes Canadá y Estados Unidos son los principales muy bien perfecto pero entonces esta decisión que favorece a Maduro no la pudo controlar Estados Unidos por primera vez no porque hay una tendencia de izquierda ideológica acérrima que votaron a favor o se abstuvieron ok déjame hacer mi pregunta con relación a eso nadie votó en contra se abstuvieron o no se presentaron en base a eso a los que se abstuvieron a votar que no veo consenso para la resolución ahí López Obrador y en medio de comunicación se argumenta la posición de Almagro recuerda que Almagro que es secretario general ¿verdad? ha dicho públicamente ha evidentemente ha reprendido públicamente a Maduro inclusive ha solicitado que sea encarcelado por considerarlo un dictador entonces una resolución en la OEA que vaya en el sentido de mediar en Venezuela liderada por Almagro que es el cuestionamiento ¿verdad? realmente no representa un argumento neutral y es a donde va y a donde iba y eso es lo que sostiene López Obrador y yo pregunto aquí el tema y eso es un tema de la voluntad política en la OEA de que de que su injerencia de que esa resolución lo que iba era a darle más presión para sacar exclusivamente a Maduro y no a intermediar quizás esa fue la 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 razón por la cual no hubo esa unanimidad porque eso es lo que argumenta López Obrador como una persona que está ya de un lado que está radicalmente en contra de Maduro puede pretender que se le autorice a través de una resolución unificada en la región que represente la neutralidad para ir a consensuar en Venezuela no es que no es vinculante a la decisión no, vinculante no es exotativa pero nuestro pueblo merecía una condena a eso es que si aquí hubiese pasado yo hubiese querido que alguna jurisdicción internacional también doblegara esa pretensión por supuesto entonces estamos acéfalos ahora estamos validando que solo basta con que cualquiera se ponga los pantalones dentro de un país y haga lo que tenga que hacer para quedarse ahí entonces como tú interpretas esa decisión de su presidente en verdad fue honesta y ellos piensan que eso no es no es legítimamente neutral o es simplemente una argucia para apoyar al régimen de Maduro claro que una argucia para apoyarlo porque vamos a ver y el peso de China donde está el peso de China y quien Venezuela era el principal deudor de China en la región y China va a dejar que caiga en manos de otros que ellos no controlan entonces se va a mover también su diplomacia para que todos los demás vayan a defender eso una pasó en la elección y otra pasó ahí en la OEA son escenarios diferentes con el mismo objetivo entonces China no va a permitir que él le saca una resolución ahí y todos ellos tienen presencia y vinculación con China o sea que tú entiendes que la postura tanto de de México como de de Brasil y Colombia geopolítica tiene que ver con la injerencia de geopolítica te pongo China un ejemplo pero es geopolítica y los BRICS Brasil con los BRICS que es es una línea de contestación que le interesa a Brasil que se doblegue el escenario de Estados Unidos en la región porque por eso fue que sacaron a Lula da Silva del poder por eso fue que y por eso ellos están promoviendo hasta que el dólar salga del sistema de la mercadería internacional entonces tú crees que le van a permitir el control de un país con todos los recursos que tiene Venezuela a Estados Unidos es una batalla geopolítica por eso Maduro se envala en tono y le da pa'lante aun si así de burdo porque te has respaldado y cuáles fueron los primeros países en reconocerlo Brasil perdón Rusia China e Irán deudores y otros e Irán con el que intercambian petróleo ya no intercambian petróleo en barco en aguas y puertos de Haití entonces por eso Haití se alinea con Venezuela por eso Maduro dice que Haití tiene que respetarla busca la declaración entonces no es fortuito nada de eso nada de eso es una batalla geopolítica que se lleva de paso al pueblo de Venezuela sumido en esa miseria Víctor la valoración para ti la valoración de la oposición venezolana la oposición mira ellos creyeron en unas reglas y apostaron tienen el baluarte de haber apostado por la vía institucional y pacífica para un proceso electoral y como nunca solfearon todas las vicisitudes que le puso en el camino el oficialismo se nuclearon sobre una candidatura buscaron a una figura donde en días en tres meses María Corina le trasvasó todo su liderazgo a un desconocido una apuesta arriesgada y aún así fue exitosa y aún así movilizó como nunca a más del 60% del electorado de Venezuela pero adicionalmente a eso todos los sectores que generalmente eran chavistas votaron todos los sectores populares votaron por ella es decir crearon un modelo político exitoso y superaron a sí mismos que siempre iban divididos por eso López no ganaba por eso Caprile no ganaba por eso a Guaidó se le hizo más difícil porque había una división de que todos querían ser a la vez presidente esto está tan malo que yo gano esto y todos se creían lo que podían hacerlo y por eso el chavismo siempre imperó ahora el chavismo vio que eso no era posible porque estaban unificados y por eso llegaron a los burdos como lo de ahora entonces el rol de la oposición ha sido medular ¿qué pasa aquí? ahora la oposición necesita de lo mismo de los geopolíticos y en lugar de estar haciendo manifestaciones yo concentraría esa fuerza hacia el Palacio Miraflores porque no hay otra forma que derrumbar el simbolismo del poder político que están enfrentando en esta mesa nosotros estamos convencidos de que hubo un fraude ahora ¿tú no crees que esa posición histórica de la oposición de siempre gritar fraude a uno de los sistemas electorales muy bien que tú lo acabas de describir como uno de los más seguros del mundo que no se puede hacer fraude se pueden robar las elecciones pero hacerlo pero hacerlo fraude es casi imposible es difícil pero Venezuela que es uno de los países que más elecciones ha celebrado y siempre tenemos ese mismo pataleo y fuerte y un ruido fuerte porque salen a protestar en las calles no hicieron fraude no hicieron fraude no hicieron fraude ¿crees tú que esto ha podido afectar ahora que realmente el fraude es tan obvio obvio en la cara a todos que ese discurso de pataleo de la oposición ha puesto a mucha gente gente que que pudo haberse pronunciado como Pepe Mujica porque Pepe Mujica es un hombre que tiene mucha credibilidad internacionalmente y que nos sorprende ahora ¿verdad? esta oposición pero no puede ser ese 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 pataleo que si que si hubiese sido de forma diferente y aceptan los resultados porque aquí por ejemplo en la República Dominicana tenemos acostumbrados que hay una polarización y una exerrescencia pero en el momento de los autores dicen felicidades señor presidente todo se acaba ¿no? se respeta los resultados coño eso no le ha afectado a la oposición yo creo que esta vez no no esta vez es diferente y estoy totalmente de acuerdo contigo de mi óptica también pero porque son ejercicios de declaraciones que al final no reconocen hacia adentro ¿cuál era su principal problema? ir fraccionados aquí fueron unificados porque los demás aspirantes déjenme decirlo no eran aspirantes de partidos de oposición eran diputados del chavismo todos fueron marionetas que colocaron ahí para dar una imagen pública internacional de que eso era diversificado diverso y romper la idea de que iba a ser polarizado entonces en este caso si fue polarizado y eso es un logro de la oposición por eso insisto que ellos tienen que entender el momento en el que están ahora por eso el madurismo aplica sin piedad hasta la persecución criminal del Estado los fiscales detrás de ella ese grupo de paramilitares que tienen ahí de guerrillas armadas de la época de Chávez para defender el chavismo no sé qué otra cosa más defender la patria pero tiroteando a civiles vestidos de civiles eso es criminal eso es el Estado criminal desde el Estado la situación una actitud criminal del Estado mismo entonces eso por eso por eso Almagro dice esto tiene que ir a la Corte Penal Internacional y que Venezuela es parte del Estatuto de Roma por lo tanto le aplica la jurisdicción de la Corte Penal Internacional entonces yo creo que todos los países por eso creo que debe ser una respuesta geopolítica no ha habido un golpe más duro para el madurismo después de las elecciones que es lo que hizo Anónimo el día de ayer eso es duro y desbloquea entonces yo creo que tienen que ver el momento en el que están debe haber apoyo geopolítico a la oposición y la oposición debe enfocarse en el simbolismo de lo que significa el poder que están enfrentando el Palacio de Miraflor antes de porque esto es última noticia el Estado norteamericano estadounidense ha reconocido a Edmundo González como presidente de la República de Venezuela ¿tú crees que eso es eso ayuda? ¿tú crees que eso ayuda? lo mismo hicieron ellos y 56 países más con Guaidó entonces si no va nada al terreno claro Venezuela es el país más armado de toda la región o sea tiene submarinos tiene aviones casas tiene un conjunto de equipamientos rusos militares chinos que es duro deben ser ¿por qué ustedes creen que hay cuatro buques de un submarino parqueado en Venezuela en Cuba? ¿ustedes creen que fue fortuito? no es la defensa geopolítica de esta situación ya entonces por eso entiendo yo voy más con los Wagner aquel grupo paramilitar de estos contratistas militares paramilitares que te iba a meter esa pregunta yo voy más con ellos que le están pidiendo que le ofrezcan 100 millones de dólares por la cabeza de cada uno y esos grupos si te resuelven eso entonces yo creo que podemos hacer un gold funding decía Elvis Castillo ayer vamos a hacer un gold funding precisamente para reunirse esos están en los cuartos de la banda de los venezolanos tiene frisado lo mismo Wagner dijeron la solución paguenos lo que le tienen confiscado a ellos faltarían 85 millones nada más porque ya Estados Unidos supuestamente pone 15 tiene 15 por Maduro y le tienen eso condenado ahí al cártel al cártel entero del sol esos son tres buques de petróleo eso lo llenan en una tarde eso lo llenan en una tarde eso es dinero eso es caja chica eso es caja chica tan barato lo pusieron barato la oferta ya no pero bueno muchas gracias Víctor por siempre atender el llamado de la quinta pata no 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 aquí hubo hasta la séptima no pero no fue esta vez estuvimos de acuerdo incluso con la posición del presidente Fernández yo fui uno de los primeros que defendí esa posición así que no no y no es tema de defender no es que es algo porque insisto él pudo haber sido haber hecho otra cosa otra cosa ahora la armar una campaña en contra de alguien que va en buena fe hasta con su propio recurso para allá porque él tampoco lo aceptó pago de nada entonces tú armar eso en medio del dolor de esa gente y de la expectativa hasta que este país tendría por lo que por nuestro vínculo con Venezuela y utilizar ese tiempo con todo el aparato del Estado en lugar de estar enfocado en otra cosa aquí también tenemos nuestros problemas aquí también las elecciones de aquí pasaron cosas que quedaron tapadas aquí también tenemos necesidad de otra índole uno necesita un gobierno concentrar los problemas de la gente no ofuscado un avance o no de la potabilidad electoral de una figura específica y eso es doloroso y sobre todo porque vi gente que en buena fe porque la impresión inmediata es exactamente lo que dijo mucha gente y yo no condeno a nadie pero si veo que es una actitud aviesa usted tergiversar hasta la realidad destaque que esté bien o esté mal a su óptica jamás voy a condenar a nadie sobre eso pero que usted utilice y tergiverse yo creo que hay una actitud criminal sobre eso porque el primer delito es contra la prima opinión pública así es muchas gracias Víctor nosotros somos la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz suscríbete comenta y comparte